A mis dieciséis, anhelaba tal como un amor que me llevó, siempre lo esperé, todos mis amigos se encontraban en la misma situación. Y después yo vi, como iban cambiando su manera de vivir, todos con su amor, cada uno de ellos lo hizo y que antes no felices. Hoy la soledad, cada vez más triste, más oscura yo viví, y a esta edad, todos preguntaban los motivos, yo seguía, siempre crecí. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, tan solo fui un loco soñador nada más. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, mis sueños nunca se volvieron realidad. Siempre lo busqué, pero nunca pude yo encontrar ese amor, siempre lo esperé. Y en todas partes que buscaba ese amor, nunca lo esperé. Hoy la soledad, cada vez más triste, más oscura yo viví, y a esta edad, aún me preguntan mis amigos, y es tan triste responder. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, tan solo fui un loco soñador nada más. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, tan solo fui un loco soñador nada más. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, tan solo fui un loco soñador nada más. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, tan solo fui un loco soñador nada más. Solo soy un loco soñador nada más. Yo que nunca pude encontrar el amor, solo soy un loco soñador, hoy me siento triste al corazón. Solo soy un loco soñador nada más. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, tan solo fui un loco soñador nada más. Soñador, triste me quedas, soñador, y estás solita, soñador, a mí me está matando, soñador. ¡Como no nací para amar, nadie nació para mí, tan solo fui un loco soñador, a mí me está matando, así para mí, tan solo fui un loco soñador nada más. ¡Ey, hey, hey! ¡Ey! 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 la canción bueno aquí nos despedimos señor señor que pasó